Comencemos con el proceso basado en el enfoque corporal o focusing que vamos a desarrollar en 6 pasos. 1. Despeja un espacio. Imagina por unos instantes que estás en una habitación, en un espacio donde te encuentras cómodo. En esta habitación vas a actuar como observador, sin juzgar ni implicarte en lo que te voy a proponer a continuación. Comienza haciendo una lista de todas las cosas, situaciones, personas, acciones, etc. que te produzcan miedo. Recuerda, no se trata de que sientas la emoción de miedo ahora, sino de que, desde una posición pasiva, a modo de observador y desde un estado mental tranquilo y calmado, realices un listado mental de todas las cosas que te conectan con el miedo. Poco a poco, ve amontonando en la habitación, en un lugar donde puedas observar desde la distancia, todas aquellas cosas que hayas detectado como causantes de tus miedos. En tu montón de cosas, puede que falte alguna. Haz un repaso y tómate tu tiempo para añadirla al montón. Desde una posición emocionalmente neutra, observa ahora tu montón. Desde la distancia, pero teniéndolo frente a ti. Tómate ahora unos instantes para pensar cuál es la causa que te genera más miedo en estos momentos. ¿La tienes? Muy bien. Selecciona la mental mente y continuemos. Haz varias respiraciones profundas, inhalando y exhalando lentamente y conectándote conscientemente con tu respiración. 2. Busca una sensación corporal. Poniendo toda tu atención en tu cuerpo, pregúntale a tu cuerpo cuál es la sensación que siente ante esta causa que te genera miedo. Ten en cuenta que, al principio, tal y como estás acostumbrado, las respuestas vendrán de la mente. En general, podrás saber que son respuestas de la mente por la rapidez en contestar y la manera automática en la que se produce la respuesta. No es este el tipo de respuesta que estás buscando. Quieres que sea una respuesta que venga directamente del cuerpo. Para ello, vuelve a conectarte con tu respiración. Respira poniendo toda tu atención en el proceso. Tomándote uno o dos minutos, con una actitud amable y en conexión con tu respiración, mientras le preguntas a tu cuerpo qué es lo que siente ante este miedo. La respuesta que venga del cuerpo será una sensación. Una sensación que sentirás en algún lugar concreto, tal vez en varios. Continúa respirando de manera consciente, escuchando las sensaciones que afloren directamente desde tu cuerpo. Una vez tengas localizada la sensación o sensaciones, obsérvala, obsérvalas durante unos instantes y pasemos al siguiente paso. 3. Busca una palabra o cualidad que puedas asociar a esa sensación corporal. A modo de ayuda, algunos ejemplos de cualidades de esas sensaciones podrían ser pesadez, nudo, bloqueo, contracción, dolor, punzamiento, calor… Busca la que se asocia a tu propia sensación corporal. 4. Una vez tengas la cualidad y la sensación corporal, vas a contrastar y comprobar si la una se corresponde con la otra. Para ello, respira profundamente y conéctate con tu sensación corporal para, a continuación, adjudicarle la cualidad que has pensado. Por ejemplo, punción intensa. Haz varios contrastes yendo de la sensación corporal a la palabra cualidad y volviendo de nuevo a la sensación. ¿Crees que se corresponden la una con la otra? ¿Están en resonancia? Si es así, continúa con el siguiente paso. De lo contrario, busca otra cualidad, palabra, que se corresponda mejor con tu sensación corporal. 5. Ya estamos en el penúltimo paso. Ahora toca preguntar. Observa de nuevo tu respiración. Conéctate con ella y pregunta a tu cuerpo. ¿Qué es lo que necesitarías para que esa sensación se sintiera bien? ¿Qué te tiene que decir esa sensación? ¿Qué es lo que hace que esa sensación se sienta así? Recuerda que la respuesta tiene que venir del cuerpo y no de la mente. Es importante que te tomes uno o dos minutos, que en ocasiones se pueden hacer eternos, para escuchar una respuesta que venga directamente del cuerpo. Generalmente, cuando la respuesta viene del cuerpo, sentirás un cambio en la sensación, tal vez un alivio. Si no fuese el caso, continúa un poco más, recordando la palabra o cualidad de esa sensación corporal y en conexión con tu respiración. 6. Por último, simplemente adopta una actitud de recepción. Recibe todo aquello que surja de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin intentar controlarlo. Solo recíbelo, abrázalo y déjalo ser. Mientras lo haces, sigue observando tu respiración. Respira más profundamente si lo necesitas, tal vez más despacio o haciendo pausas. Permite que tu respiración se autorregule y actúe ayudándote en el proceso de recibir. A través de este proceso de poner tu atención o enfoque en las sensaciones que aparecen en tu cuerpo, te conectas con la oportunidad de dejar que afloren sensaciones, que tal vez puedan llevar una temporada contigo sin que lo hayas percibido. En todo este proceso de enfoque corporal, la respiración es el nexo de unión entre tus sensaciones corporales y lo que éstas te tienen que decir. Sé paciente y repite el proceso tantas veces lo necesites. Cada vez que inicies el proceso, conéctate con la última sensación corporal que hayas tenido. No es necesario que repitas el paso uno. Podrás observar cómo se van produciendo cambios que, como si de una cebolla se tratase, irán llevándote, capa a capa, a sensaciones más profundas que te irán liberando y proporcionando las respuestas que necesitas. ¡Gracias por ver el video!